La sociedad civil debe marcar el ritmo del gobierno, por lo que la presente administración ha buscado mecanismos para fortalecer a las instituciones de asistencia privada, como el destino de más de 50 millones de pesos para sus causas. Así lo aseveró el gobernador Guillermo Padrés, en la toma de protesta al presidente de la Junta de Asistencia Privada, Marco Antonio Martínez, Aranci Burruel de Salcido como gocer ejecutiva, Jorge Cons Figueroa como consejero y otros miembros del Consejo. A mí me queda clarísimo que gobiernos van, gobiernos vienen y la sociedad civil siempre llegará a la rectoría de nuestro Estado y es la misma quien debe de guiarnos a quienes estamos en el ejercicio de gobierno por la dirección correcta. estamos en el mejor momento de que con la dirección de Marco Antonio podamos fortalecer mucho más la Junta, podamos fortalecer mucho más el vínculo entre la sociedad y el gobierno y que juntos construyamos el nuevo Sonora que todos queremos. una vez más le reitero pues el compromiso del gobierno del Estado a seguir trabajando a la mano con lo que es más importante para nosotros, que son los ciudadanos.